¡Bendiciones! Un cordial saludo a todos los que me siguen en las redes sociales de una forma u de otra. Bienvenidos a otro segmento de Gotitas del Saber. ¿Sabía usted que para coronar Ocha es sumamente importante usted realizar sus misas de investigación y su misa de coronación? Debido a que en esas misas de investigación y de coronación usted va a alinear su cuadro espiritual y también va a conocer su guía espiritual. Y Q lo vio Ocha. Tenemos que contar primero con el muerto para después contar con el santo. El muerto parió al santo. Nos vemos en otro de nuestros segmentos de Gotitas del Saber. Bendiciones para todos y que los mares me los llenen con mucha, mucha salud.